60 ¿Está bien o está muy barato? No, muy caro Esto dijo 110 y este 120 ¿De cuántos años tienen estos borruguitos? Ahí van cuatro chanchos A ver, vamos a ver si es fácil O difícil Don Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días ¿Dónde nos venimos a encontrar? ¿Qué anda haciendo Don Alberto por aquí? Aquí cargando a mis marranos ¿Compró? Soy coyotero de la vecindad Venga, venga, informe sobre Aquí el señor Alberto Chango Desde Chivatuz viene a ¿Por qué vienen a Huamote a comprar? ¿Debido a qué? Debido a que aquí hay bastantes animales para poder escoger Y en nuestro alaucí no hay ¿Por qué será eso? No sé, será dependido del municipio Pero se han retirado de alaucí bastante ¿Compraron o están vendiendo? Compramos, ahora ya le vamos para Chaspar ¿Y invitará? Dice que le van a dar la orejita ¿El rabito? El rabito ¿Cómo está mi don Alfredo Quito? Sí ¿Qué compró la blanquita? Sí ¿Cuánto le salió el puerquito? 60 ¿Está bien o está muy barato? No, muy caro ¿Este para carnaval? No papito, para un grado de mi nietito ¿Cuándo? Este domingo, no, lunes tarde va a venir mi hijo de España A la llegada de él y hacer una comitiva vuelta Por lo que voy a terminar el colegio Mi, mi, mi sí Oh, ya, 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 ya Para eso es del, para eso es del puerquito Sí ¿Dos puercos o solo ese? No, ese nomás Este quito nomás Oh, ¿y cuánto sale el puerco grande? 170 70 dólares de puerco grande Y el chiquito 60 dólares Y bueno Ya van a trepar al carro, miren Así es como lo trepan al carro, señores Ahí van cuatro chanchos A ver, vamos a ver si es fácil O difícil Tengo Voy a ver si yo también le ayudo Creo que sí, salgo Creo que sí le ayudé Este, ¿están vendiendo o están comprando? Compraron ¿Compraron eso? Sí ¿Cuánto sale el besito? Ese chancho pequeñito 70 dólares ¿Pero está caro o es así los precios? Bueno, más o menos así mismo El blanco cuesta 2.20 Ajá El otro 2.20 y el otro 2.50, 2.5 así Oh, ya, ya, ya Wow ¿Tiene familia en Estados Unidos? Sí, tengo a mi hermano Ya, pues ahí un saludo Milton Copa debe estar por cerca a Canadá Por esos sectores está Bueno, bueno mi gente, ya saben Latinos en cualquier Saludo a mis primos Jorge Copa está por ¿Dónde están más los latinos por ahí? Nueva York Queens, Nueva York Queens, ahí están mis primos Copas A ellos les saludo Muchas bendiciones primos Y que sigan adelante Y poniendo en las manos de Dios su vida Y que sea pronto retorno acá Y bueno mi gente, ahorita estoy aquí En el área de los borreguitos Vamos a preguntar ¿Cuánto sale este borreguito? ¿Y cuántos meses tiene? ¿O cuántos años tiene? Bueno, primero lugar Buenos días Después Recién las neves llegué por falta de carro Así no venimos breve Y ahora hasta ahora no vi Semejante llenado ahora Por hoy día Jueves llenado los animales Nosotros pueblos, pueblos indígenas Así no vivimos así No podemos ni vender animaletes Traemos animaletes O precio barato ¿Cuánto pide usted? ¿Cuánto pide usted de este borreguito? Estoy pidiendo e-sito 110 Pero nadie no No pregunta No pregunta No pregunta Va y no más ¿Y e-sito? Sí, e-sito 120 ¿Y cuando no preguntaron o sí? No preguntan Van nomás Preguntan Y van Preguntan Y van nomás ¿Y no ofrecen? No, no ofrecen Bueno, bueno Esperamos que tenga suerte Y lo va a vender Esto Esto dijo 110 Y este 120 ¿De cuántos años tienen estos borreguitos? E-sito Va a ser 6 meses E-sito Va a ser 8 meses Mira señores 6 meses ¿Es borrego o borrega? Borreguitos ¿Hembras? Sí, machos Machos son machos O machos 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 110 120 señores Borreguitos de 6 meses Y de 8 meses señores A ese precio Pues así es como la gente sobrevive acá Y nada Eso fue otro video más señores Para ustedes La realidad de aquí de Ecuador Y con eso terminamos aquí en Guamote, Ecuador Señores